¡Ah, chico, tu madre! ¡Uy, y uno! Es que me pegan a mí nomás. ¡Aww, vienen los dos, vienen! ¡Ah, su madre, con que tal cosa se toma! ¡Morilla! ¡Ah, su madre! Tienen los dos juntados, güey. Es un bukaque esto, ¿no? ¡Uy, quita cíntese! Es que te clava la espada, eh. Dale cinco estrellas. Dale, dale, dale. Dale, si por eso vamos con personas de verdad que no sepan jugar. Estamos jugando más ahora. Al menos. Tú haces la de Lora, ¿no? ¡Ah, ya! A ver, a ver. Estoy, te invito, te invito. Vamos a ver. A invitar, ahí te invité. Acepta. Con GFG2 tienes que aceptarlo, ¿eso haces? Sí, sí, GFG2, sí, pues. A ver, a ver, dale. A ver, dale. Eh, lo vi a aceptar. ¿Lo viste bien? Sí, yo leí. Ahí está, ahora sí. Ah, selección del mapa. Espera, te voy a bañar todavía. Ya, ya. Yo estoy volando llanto. Carla. Si ya leí del mapa. No. 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 Morro de juego aquí está pero está en nivel 1 el bot con los que hemos estado peleando si no yo está yo por defecto está en nivel 1 ya a ver nivel 1 nivel 1 y los dos opciones arreglos a suma no tengo nada para personalizar yo tampoco eh, ¿me salí el grupo? no, si es acá no, no, ahí hay completo no, ya he elegido a la Pagoda la base de los chinos ya azul Ah si pues Ya cambié el falo Que tenía como lobo Bueno seré el... Cambiás de lobo ya Si, ya no es el falus Pero porque tu lobo todo cuadrado Ah, si me gusta pues La puedes comprar de animación rápida, firme con roca, perforante, desequilibrante Ah, la que pendeja ¿Animación? Puedes comprar para reanimar rápido a tus amigos Ah ¿Ves con el caballero? Si También si te das cuenta cada personaje tiene su tipo de combo Algunos pueden conectar débil con débil, otros débil con fuerte Y depende de cada uno Si, 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 si Todo tiene su parecido Si, porque recién me di cuenta de eso Pensás que va a ser igual con todos como Dark Souls o si Nooo Esos son chiquetes liguando bloqueo ¿Y tu dónde estás eh? Arriba No, está yendo por ti el Samurai No, 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 no ¿Los tipos ya te están matando? ¿Algo? Si Ahí voy, ahí voy No, no, no No, no, no Salte gordo, salte gordo Salte gordo Salte gordo Tíralos, tíralos No soy el viking no puedes A la verga Me vas a amar A la shit Ojalá que a mi me toque con la tipa la pexin A ver que tal No, si, si lo estaba haciendo, solo que no, no me percatan mucho su golpe Como empecé como... Está yendo por... A ver, a la me toque con la tipa, vale Si pues, que te cambie Ay, te quedas hacia abajo, te quedas hacia abajo ¿Qué? Pero si me lo puedes Es suyo, es suyo Es suyo, es suyo Muerte perra Muerte, la meté, la meté Estás arriba, ¿no? Si Ahí voy Ahí voy Déjame, te mío No te mate Te la voy a ver Ahí está Excelente Voy a matarme Oh No puedo matarme No puedo saltar No puedo saltar Al menos ya no estoy arriba Oye, es que sube la otra Pero ya me puedes Ya está Ya viene peter De frente Si se una, corre por la otra No puedo comas Muerto ¿Qué cosa? ¿Se mató? Así eliminada la partida debió una baja frecuencia de observación de imágenes. ¿Se mató? Supongo. ¿Qué otra cosa es? ¡Ah! ¡La maté! Se cayó lo estúpido, la maté. Pero tú solito. No, me botó, me botó. Dijime también. Ah, tengo que dar una ya al menos. Dijime también. Ah, no, ya puedo cambiar la resolución. No, no, pinche. ¡Ah! 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 ¡Muerta! ¡Muéntate! ¡Muéntate, pendeja! Ahí está, la maté. ¡Uh! No maté. ¿Los jugamos versus contra online? Ah, le he subido online a Tamari. ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 no. Lo maté. Ya que? Yo puedo cambiar los gráficos. ¿Sí? Sí, sí. Cambia, cambia. ¿Ya lo cambiaste, eh? Sí. ¿Pero invitarlo o no? ¿No? Eh, invita el vídeo, tío. Casi le doy a informar de abuso, Tamari. ¿Toma? Casi le doy a informar de abuso. Jajaja Jajaja Ya 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 voy a darle a multijugador Pues contra la gente del mundo Del mundo mundial Ah Cómo hago esto Partida rápida no Jajaja Que le diga Jajaja 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 Vamos a perder Buscando tu región normal Estricta Tu región normal y el juego normal El nombre de jugadores estrictos Ampliada Comienza a subir no? Si pues ya que no hay gente También es la una pues no te puedo La gente trabaja mañana Ampliada Van a tocarla con los pro no? Los batanux? Yo soy jugador ahí Jajaja Con decoradores Ah este es dominio 4 contra 4 Pues no hay gente me parece Ah por eso creo que es por el tipo No se yo lo puse partida Tome de menos Tome la región Tome la región Actividad es muy alta Estáis tutorial Todas los niveles Todas los niveles vivían Jajaja 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 Menos fiebre, no? Jajaja No quieren novatos Jajaja 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 Nada, no? ¿Ha cambiado algo? Ampliado, ampliado Él está activo el chat de voz del juego, aquí No tengo idea O no se lo estaba ahí ni le doy a partida rápida, no más Sí, partida rápida mejor, ¿no? Pero ahí puedes escoger el tipo de juego, el tipo de venda que escoges Sí, pero no me dejas cambiar esta venda Venda El de domina Ah, es que te voy a suponer empezar con eso Ni idea Pero tampoco acasa a la gente, po No se ve que nadie sabe del fin de semana gratis No hay nadie en nuestro universo Se me dio algo roto hoy ¿Y de qué? No hay nadie que diga de nuestro universo No nos alcanzamos Somos muy alto, ¿no? Sí Somos demasiado buenos ¿Habrá gente que juega esto con teclado? Ancha, ¿no? No Y ahí dice en la esquina de abajo, ¿no ves? Actividad muy alta O sea que hay bastante gente Sí, pues No, renombre por todos Todos los niveles de habilidad, pues Renombre todos Están bien todos Todos, todos No hay gente WeWe can try a decir que te está puesto ahí encima de la derecha A la flea Sí pues Para que la gente que haga stream Todos sepan, ¿no? No has pagado por este juego Jajaja Nada, también en mi casa No hay nadie jugando ¿Bot? No se ve el modo El modo de juego también lo puedo cambiar, ¿no? A ver, espérate. ¿Dónde está personalizar? No, acá no es. ¿Dónde cambió mi...? Ah, aquí está. ¿Dónde cambió mi...? Ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Dónde cambió mi...? Mi escudo. Ah, tienes que ir a la social, pues. Perfil. Ahí te sale para cambiar. Ah, hay poca actividad en este modo, dice. Sí, pues dice que ya baja. ¿Dos contra dos? Aquí ya baja, también. Tendrá que ser, este... ¿Los dos nomás, no? ¿Qué nos queda? Ah, sí, pues que queda. A ver. A ver. ¿Pero dónde no dice que cambies eso? En social... Ah, en editor de emblema, aquí está. Combate. Jugador contra jugador. Jugador contra vía. En combate muerto. Contra transformador. Escaramusa, cuatro contra cuatro. Ahí está el torneo de duelo. El borde, ya puedo cambiar el borde. ¿Vas a cambiarlo ahorita? Sí, estoy cambiándolo ahorita. Cambio que me avisa, ¿sabes? Ah, si lo reclutas al héroe, puedes cambiar super su... ...apariencia, pues después de esto no te sale nada. Sí, pues. Me refiero a donde lo recluta. Ya voy a reclutar al gordo. Y ahora sí. ¿Qué de qué? Pero igual, ¿qué piensas a cambiar si no tienes nada? ¿Qué piensas? Ah, ¿verdad? No, no hay nada. Entonces por debajo lo reclutado. Sí, pues. No hay nada. Aunque puedo usar la cajita esta de premium. A ver, a ver. Igual nunca más voy a jugar de esta, así que. Ah, le mandé otra máscara. Ah, le mandé. Y si ya metes a multijugador. ¿Ah? Multijugador. A ver. No, tú juguete, si no, pues. Para que tú vayas eligiendo. No puedo, pues. Dice solo líder del grupo. No sé, no se cumplieron las requisitas. Solo líder del grupo, a ver. Espera, espera. Pero aquí está. Esta vaina es la misma máscara que ya tengo. Me he tocado. Ya, es todo. Ah, duelo uno contra uno. Tampoco, acá hay actividad baja también. Ya, bueno. ¿Y a qué pongo, me dijiste? El multijugador. Multijugador es el modo, este, principal. Pues ahí acabo de entrar. Sí, pero no, no aparece nada. No, pues hay eliminación y escaramuza. Ay, qué lindo. No, acá tampoco no hay.